Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine y el día de hoy les tengo preparado un video muy interesante sobre mi plaza Serums y si la recomiendo o no. Chicos, antes que nada quiero comentarles que estoy ya cuatro meses y medio en esta posta y la verdad que creo que todo ha salido muy bien, gracias a Dios, y es por eso que quiero compartirles mi experiencia y recomendarles esta plaza. ¿Dónde se encuentra mi posta? Mi posta se llama Totorabamba. Para llegar aquí tienes que primero tomar un avión de Lima a Ayacucho y en Ayacucho existen unas agencias minivans o taxis particulares que te llevan a Uripa que se encuentran en el departamento de Apurima a solo 35 soles. La ida obviamente, ¿no? Acá en Uripa en realidad hay bastantes cosas, es el lugar donde vas a vivir, casi toda la mayoría de los serumistas anteriores que han estado en esta plaza. Han vivido en Uripa y hay de todo. Hay muchos cuartos en alquileres, hay muchos hoteles y hay muchísimos restaurantes de comida rápida, menú y un mercado que hay absolutamente de todo, de todo y súper rico y súper natural también. Hay de todo, cuando les digo que hay de todo, hay discoteca, hay una que es muy famosa acá que se llama El Capi. No he ido personalmente, pero una colega de Serums me dijo que sí había ido y que sí le parecía bonamente. El lugar donde yo vivo es un hotel, el hotel de una amiga que se llama Anaí, su papá tiene un hotel que se llama Zárate y es ahí donde yo me quedo a dormir. Entonces pueden, ustedes ya ven donde quisieran estar. Me olvidé de comentarles sobre cómo llegan hasta Totorabamba, ¿ya? Una vez que tú te instales en Uripa y tengas absolutamente dónde vas a comer, dónde vas a dormir, dónde vas a bañar, dónde vas a borrar tus cosas, etc. Acá la cosa es cómo llegar hasta tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces es simple, en la misma placita, no sé cómo se le dice, Puente Santa Rosa, le llaman acá, le ponemos en la foto, hay en la mañana un montón de motocarros parados esperando ser pedidos, ¿no? Tú te acercas y ellos están destinados a ir a Totorabamba en la gran mayoría de veces. Entonces te cobran $3.50 y a veces $4 soles, depende de cómo te vean. Entonces generalmente intenta que te cobran $3.50, ¿ya? Porque ese es el precio que pagan absolutamente todos. Ya, y bueno, te llegan acá, te dejan en la posta y ahora sí vamos a hablar en la posta, ¿cómo es? Bueno, les voy a mostrar un poco sobre mi posta. Así es la entrada, tiene bastantes áreas verdes, muchas flores, muy bonito. Esta es la sala donde esperan los pacientes. Acá tenemos un tópico donde pues atendemos las emergencias. Todo triaje, las historias clínicas. Bueno, ya conocí ahora la posta, ¿cómo es? Y ahora les quiero explicar más o menos cómo es el ritmo de trabajo acá. Yo generalmente siento que es un puesto de trabajo muy tranquilo. El hecho que esté a 10 minutos de Uripa, que también hay una posta y es su centro de referencia, te alivia muchos casos porque, por ejemplo, no sé, tienes alguna emergencia, tú lo envías ahí. No tienes que estar viajando una hora o dos horas para llegar al centro de referencia más cercano. Simplemente está a 10 minutos y vuelves a subir. Las emergencias que he visto hasta ahorita en estos cuatro meses y medio fueron solamente cuatro. Una emergencia hipertensiva, dos pancreatitis y un cólico, claro, un cólico biliar que me tocó en mi primer día de serums. Y la verdad que todo ha sido súper tranquilo, manejable. Ni un paciente se me ha chocado. Todo ha estado muy bien. Y pues es una plaza que realmente la recomiendo por un motivo. Recomiendo mucho esta plaza a aquellos chicos que, pues, se están preparándose muchísimo para entrar a la residencia. La verdad es que hay muchísimo tiempo libre aquí. Son seis horas laborales, de las cuales a veces no atiendo ni un paciente, a veces atiendo seis pacientes. Lo máximo que he atendido ahorita fueron seis pacientes en el día. Y sí, es lo máximo que he atendido. Y pues siempre hay bastante tiempo para poder estudiar. Aquellos chicos que, por ejemplo, dicen, no, no puedo hacer serums porque la verdad es que quiero dedicarme, estudiar, bueno, esta plaza es muy buenísima, buenísima para eso. Ya, este, puedes ahorrar el dinero que te pagan en el serums mientras estudias. Y obviamente sigues laburando, sigues trabajando, sigues ejerciendo tu carrera de médico. Obviamente estás adquiriendo conceptos al estar trabajando y estar más cerca a la realidad. Entonces sí les recomiendo muchísimo esta plaza. Quien sea que venga, la verdad es que les son muy buenas vibras y que aprovechen su tiempo. Ahora sí, finalmente. Espero que les haya gustado este pequeño review de mi posta. Aquellos que se animen a postular aquí a la plaza de Totorabamba, bienvenidos sean. Y recuerden que la población de Totorabamba es muy amable, es muy agradecida. Los abuelitos son muy tiernos, muy buenos. Hasta ahorita no me ha tocado ni una persona que me haya gritado, me haya tratado mal. Son muy respetuosos y la verdad es que merecen todo el cariño del mundo, la comprensión, la paciencia de ustedes. Nunca gritarles, siempre explicarles. Y bueno, más que nada eso, apóyense entre colegas. Ustedes van a tener dos técnicos, la técnica Noemí, el técnico Guillermo y la técnica Lady, quien les va a apoyar un montón. Ellos tres hablan quecha muy bien. Si tuvieran alguna duda, nunca duden en preguntarles. Ellos van a ser los primeros que van a guiarles en sus primeras semanas. Y bueno, eso es todo. Les quiero mucho. Chao.